Grabo, acción. No te acordás de tu número de teléfono y te vas a acordar de en qué libro dejaste la plata. No hay hipotecario. Grabo, acción. No te acordás del número de tu celular y te vas a acordar en dónde estás. ¿Eso? Bien. Grabo, acción. Grabo, acción. No te acordás del número de tu celular y te vas a acordar en qué libro lo dejaste. Anda hipotecario. No te acordás del número de teléfono. Graba, acción. No te acordás del número de teléfono. Corte. Tienes que ir. Graba, acción. No te acordás del número de tu celular y te vas a acordar en qué libro dejaste la plata. Anda hipotecario. ¡Gracias!